¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo otro especial terrorífico. Si visteis mi directo en agosto, pues allí os comenté el tipo de vídeos que quería hacer a partir de septiembre. Y uno de ellos era que quería empezar a traeros especiales sobre las pequeñas editoriales, editoriales independientes que son mis favoritas. Entonces pues aprovechando este mes del terror y de Halloween, os vengo a hablar de la biblioteca de Carfax. Primero os voy a contar cuál es mi experiencia con la editorial, cómo la conocí. Después os voy a leer algo que tienen en su página web que creo que explica muy bien el sentimiento, el alma de la editorial. Y después os voy a hacer un pequeño resumen por todas las obras que tienen publicadas, que son 24. Pues un poco para haceros como un vídeo guía de todas las novelas que tienen, por si queréis verlo. Y pues decidir cuál queréis compraros o queréis leer. Yo descubrí la biblioteca de Carfax, pues en un viaje que fui a Valladolid a ver a mis padres. Creo que fue en 2017. Puede ser, ya vivía en este piso. Creo que sí fue 2017. Y pues siempre que voy, pues hago un recorrido con mi madre, sobre todo por las librerías de la ciudad. Y estábamos en la casa del libro de Valladolid, que a mí es un sitio que, como lo tienen organizado, me gusta bastante. Porque tienen una sección muy amplia de género fantástico. Entonces, pues haciendo un poco lo que me gusta de ir investigando, descubriendo libros. Pues me encontré con una novela. Que os voy a decir, esta fue la primera novela que yo compré. La primera novela que yo compré fue El rostro en el espejo y otros relatos góticos de Marie Elizabeth Braddon. Pues yo por esta época ya era cuando estaba empezando a investigar nuevas autoras que no conociese. Sobre todo de ciencia ficción, fantasía y terror. Y pues me topé con esta novela que pensé que, o sea, físicamente me pareció una cosa preciosísima. Y pues leí la historia un poco, que nos cuentan aquí siempre en la solapa, de los autores. Y me llamó muchísimo la atención. Entonces decidí comprarlo. Lo leí esa misma semana y me enamoró completamente. Y a partir de ahí pues empecé a investigar sobre la editorial. Y cada vez que me encontraba algún libro de la editorial en la librería, pues se venía conmigo a casa. De momento tengo ocho. Son veinticuatro. No voy mal. Yo creo que voy bien. Pero bueno. Y ahora os voy a leer lo que dicen las propias editoras de la editorial sobre la biblioteca de Carfax. Que si queréis conocerlas, Directos de Literatura hizo con ellas un directo, hará hace un mes, mes y medio, maravilloso. Y también os lo dejaré en la cajita de información para que lo veáis porque allí ellas hablan más de las novelas. Y me parece, yo creo, imprescindible si queréis conocer más sobre la editorial y las obras. La biblioteca de Carfax es una editorial dedicada a la literatura de terror. Como editorial pretendemos acercarnos a la literatura de terror en su conjunto, sin importar la época o el subgénero. Publicaremos desde títulos de autores góticos del siglo XIX a autores más contemporáneos. Con la temática pretendemos tener la misma amplitud de miras. Cierto es que el terror está considerado como un género literario. Pero como dijo el escritor, crítico y editor estadounidense Douglas E. Winter, el terror no es género, es una emoción. Al abrigo de esta descripción consideramos que lo que provoca miedo es subjetivo y puede ser muy diferente dependiendo de la persona. Terror psicológico, cuentos de fantasmas, horror cósmico, vampiros de hombres lobo, psicópatas, gore, etc. Hay un amplio abanico en el que escoger. Asimismo dedicaremos especial atención a la literatura escrita por mujeres. Grandes olvidadas dentro del género pero con una producción de gran calidad. Yo creo que su mensaje está bien claro. Y bueno, pues ahora os voy a hablar de los títulos desde el primero que publicaron hasta el último. Así brevemente porque me estoy quedando sin batería. La primera novela que editaron fue Las ratas de James Herbert. Y que recomiendan mucho. Yo la verdad es que no he querido saber mucho sobre las novelas que no he leído. Pero tiene pinta de ser una novela bastante terrorífica en el que las ratas son las protagonistas y las enemigas del hombre. Básicamente. Seguimos con Sweeney Tooth, el collar de perlas de James Malcolm Rimmer. Que es la novela que después adaptaron tanto a musical como a película. La verdad es que Sweeney Tooth, la adaptación de Tim Burton, no me gustó especialmente. No es una novela que tenga en el punto de mira. La compraré, sí. Porque voy a hacer toda la colección. Pero es de las que menos ganas tengo. Pero es verdad que el otro día en Reseñados, Fran habló de que se lo había pasado muy bien con esta novela. Y que se había echado unas cuantas carcajadas. Entonces eso me hizo que subiese un puntito en la lista de preferencias, la verdad. Después, una novela que se llama Experimental Films de Gemma Files. Que esta autora también la han publicado otra novela de las más recientes. Y esa tiene una pintaza increíble. Fue ganadora del premio Shirley Jackson a Mejor Novela en 2016. Y pues bueno, por lo que podéis ver en el título y lo que habla de la sinopsis. Hay películas perdidas y cosas sobrenaturales. Y esta, esta me llama muchísimo. Relatos sombríos de Edith Nesby. Es una recopilación de relatos de la autora que tengo muchísimas ganas. Este sé que Moonlight Books se lo ha leído o se lo está leyendo. Y la verdad es que tiene muy muy buena pinta. Y este pues sobre todo fantasmas y experiencias sobrenaturales. La creación de Gabriel Davenport de Beverly Lee. Este también tiene muy muy buena pinta. Este va más por tema demoníaco, por lo que parece. Pero no está muy claro en la sinopsis y es algo que me llama muchísimo. Cuando la sinopsis es un poco ambigua, es cuando más ganas me dan de leerlas. No sé por qué. Después tenemos El carruaje fantasma y otras historias sobrenaturales de Amelia B. Edward. Esta también es de una autora de 1831. Y pues es una antología de relatos. Estas antologías de relatos de autoras de gótico yo creo que son imprescindibles. Sobre todo pues para conocer un poco de la historia del subgénero y toda la evolución que ha tenido. Y la inspiración que han dado a otros autores. El siguiente es uno que tengo aquí y es No mires ahora y otros relatos de Tazne du Murier. Me flipa esta escritora, ya lo sabéis. Esta recopilación de relatos es auténtica maravilla. De verdad hay un relato sobre todo que creo que no sé si lo han adaptado a cine. Algo me suena o fue inspiración para una película de suspense. Y maravilla, o sea, los pelos de punta. Muy recomendada. Vale, en el número 9 de publicación tenemos Cero de Cape Codja. Esta es mi última adquisición de la editorial. Y será próxima lectura en breve. Esta sobre todo me llamó la atención porque pues la comparan un poco con Shirley Jackson y terror cósmico puede ser. Y no es como lo necesito en la vida. Después tenemos El rostro en el espejo y otros relatos de Marie Elizabeth Braddon. La novela que os había dicho que fue mi primera compra de la editorial. Es una recopilación de relatos góticos maravilloso. Y esto para leerlo estos días, se lee en una tarde, te lo lees en una tarde ahí con la mantita, el té o el café. Fuera lloviendo sería el escenario ideal. O por favor, cielo llueve ya. Después tenemos Trazos de sangre de Poppy Zeta Bright. Que no me lo ha podido recomendar más Nelly. Y sé que está bastante descatalogada su obra, pero aquí tenemos una de... Creo que son relatos. No, esto es un terror bastante real, ¿vale? De asesinos y demás. Y es una historia, no es recopilación de relatos. No tenía muy claro la sinopsis, pero también pinta muy muy bien. El pescador de John Langan, este también tiene una pintaza bastante buena. Fue premio Bram Stoker en 2016. Y pues de cosas oscuras y tenebrosas en el mar. O sea, estupendo. La máscara de la muerte y otras historias de H.D. Everett. También es una escritora del siglo XIX. Y este es brutal. Yo creo que de los relatos puede ser que este fuese el que más me impactó. El relato de los dedos de una mano, creo que era ese, me flipó mucho. O sea, tengo todavía los recuerdos de esta antología. Zombie de Joyce Carol Oates. Entonces, este también me comentó Nelly que lo ha leído recientemente. Y me lo ha recomendado muchísimo. O sea, fue en plan, lo acabo de terminar, léetelo. Así que este es de los que más ganas tengo de adquirir de la editorial. Está ahí uno de los primeros. Y no sé, tiene pintaza. Y tengo que deciros que no viene sinopsis. Y eso me da buena espina. Es decir, que no voy a leerla y voy a entrar a ciegas al libro. Totalmente. Después Joyride de Jack Ketchum. De Jack Ketchum tengo otra novela que ahora os hablaré. Y este también es un terror bastante tirando a thriller. No tanto a sobrenatural, sino un terror más cotidiano, realista. Y tengo muchas ganas también de leer a este autor. Ya es que os digo que todo lo que editan son cosas realmente estupendas. Historias extrañas de Rosa Mulholland. Este también tengo muchísimas, muchísimas ganas. Y esta es una recopilación de relatos también. La autora es del siglo XIX. Y también pinta muy, muy bien. Voy a decir esto con todas las obras. Mestizos de Stephen Graham Jones. Este podría ser... No sé por qué me viene... Que es un poco bizarra la historia. Pero también tiene muy buena pinta. Y qué deciros de... No he dicho nada de las portadas. Pero el ilustrador que es el mismo para todas las portadas de la editorial. Algo que me encanta porque es como... Tener la misma línea. La misma imagen en todo. Rafael Martín Coronel se llama. Y me parece que lo que hace son auténticas obras de arte. Real. Cuentos del ocaso de Rhoda Broughton. Este es el último de relatos que me leí el año pasado. O a primeros de este año. Y también son relatos de terror maravillosos. Ya os digo que todas las ontologías de la biblioteca de Carfax. Me merecen muchísimo, muchísimo la pena. Baxter. De Ken Greenhall. Y este tampoco me llama especialmente la atención. Si lo habéis leído, pues me podéis dejar en los comentarios. Es bastante realista también. Yo es que normalmente tiro bastante a sobrenatural. Entonces las historias de terror realistas sí que me gustan. Pero paso peor con ellas, la verdad. Así que yo siempre tiro un poco más a lo fantástico. No sé, cosas de la vida. Soy muy monotemática, lo sé. Pero es que creo que hacen un trabajo esta editorial magnífico. Otra joya de la corona. Ella dijo destruye de Nadia Bulkin. Esto también es una recopilación de relatos. Y aquí pues hay un poco de mezcla de género. Porque yo creo que hay un poco terror cósmico. Y un poco de sobrenatural fantástico. Pero todo con terror. Y es un 10. O sea, esta ontología es un maldito 10. Creo que hace como otra perspectiva, otra visión de algunos temas. Y me parece fascinante, la verdad. Este es el último que tengo en físico. La chica de al lado de Jack Ketchum. Que bueno, esto como sabéis está basado en una historia real. Hay adaptación. Y la verdad es que todas las personas que la han leído han dicho que es una historia muy muy dura. Pero realmente la quiero leer. Pero cuando tenga mejor cuerpo... Pero la leeré. Pero sí. Creo que tienes que estar bastante preparado anímicamente para leer esta historia. El viento en el rosal. Y otras historias de lo sobrenatural de Mary E. Wilkins Freeman. Más historias, más antologías de relatos que también pintan maravillosamente. Bohemios del Valle de Secua de W.H. Pugmire. Este tira un poco más a Fantástico también. Con cantos de sirenas. Y es una recopilación de relatos. Pero que todos los relatos están ambientados en el mismo lugar. Este pinta muy muy bien. Y por último, las dos últimas publicaciones. Cuando la oscuridad nos ama de Elisabeth Enström. Son dos novelas cortas. Entremezcla la belleza y el horror que subyacen la aparente simplicidad de las vidas del campo. Esto tiene muy muy buena pinta. Y otra novela de Gemma Files. De la que os hablaba de experiencias films. Que se llama Esto no es para vosotros y otras historias. Que son siete relatos. Esta es la última publicación de la editorial. Y también una de las que más ganas tengo. Bueno, como veis. Sí. Me flipan todas. Voy a hacer la colección de Carpax. Por favor que baje un poco el ritmo. Porque a mí no me da la vida. Pero tengo que deciros que me gusta muchísimo cómo editan las novelas. Todo. Visualmente. O sea, estéticamente. La traducción. Que no se ha hablado de las traducciones pero son magníficas. La edición de los libros. El precio de los libros. Porque creo que tienen un precio bastante bueno. Bastante asequible. Para la calidad que nos están ofreciendo. Y pues nada. Que la recomiendo muchísimo. Si no habéis leído nada de la biblioteca. Hay novelas que están muy bien de precio. Las antologías sobre todo. Son muy asequibles. Y os recomiendo muchísimo. Que deis una oportunidad alguna de ellas. Si os gusta el género de terror. Porque no os va a decepcionar. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. También me podéis recomendar. Si habéis leído alguna de las obras que yo no haya leído. ¿Cuál me recomendáis? Y para ampliar un poco de conocimiento. Si me recomendáis alguna editorial pequeña. Independiente. Que trabaje sobre todo con el género de fantástico. Ciencia ficción, terror, fantasía. Pues también me lo podéis dejar en los comentarios. Para empezar a investigar. Y echarle un ojo. Y pues traeros más vídeos de este estilo. Si os han gustado. Un abrazo. Adiós.